Yo soy profesora de danzas árabes y le enseño a las nenas a bailar, disfrutar y más que nada disciplina de educación para ellas mismas. Y yo lo hago más por ellas, por el tema que ahora está como muy complicado el tema de la calle. Entonces yo le enseño a ellas que lo primero que tienen que aprender es la disciplina, el comportamiento y hacer lo que a ellas les gusta, que lo pueden lograr lo que ellas quieran y que disfruten siempre lo que hacen. Y muy positiva, muy positiva, las chicas vienen, bailan, se divierten, hacemos show en todos lados, nos llaman. Ahora el sábado 6 tenemos una presentación en Mardiajo, bailamos siempre para las fiestas, nos llaman, nos invitan, nos hacen invitaciones para que hagamos. Y de 2 años hasta 99, yo siempre digo, pero la más grande tiene 47 y la más chiquita 4 años. Yo siempre hago coreografía que se puedan integrar las grandes y las chiquitas tranquilamente y la verdad que se llevan muy bien. Yo doy clases los sábados y domingos a las 3 de la tarde, cualquier día se pueden comunicar al teléfono 2, 2, 4, 6, 50, 86, 70. Pueden mandarme o llamarme por teléfono, mandarme WhatsApp y pueden venir cuando quieran a la sociedad de fomento en la 92 y 4.